¿Quieres un mote para la serie? Esta semana aumenta tus posibilidades. Traemos una colaboración muy especial con WAF, una aplicación de recompensas muy interesante con la que puedes conseguir gemas para Clash Royale, Pokémonedas en Pokémon GO, saldo de Google Play, incluso tarjetas para Steam, League of Legends, Minecraft, Amazon y mucho más. Lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación buscándola en la Play Store o bien desde el enlace de la descripción. Y en cuanto la abras te pedirá que introduzcas un código promocional. Usa el código GRILU. Recuerda que antes debes conectarte con Facebook. Suerte a todos. Bienvenidos para casos. Estamos aquí en un combate súper guapo, ¿verdad, Grillo? Es un combate un poquito temático, pero ¿cómo lo diríamos? Es una especie especial de San Valentín, un combate temático de, digamos, los dos amorcitos de Ash, ¿vale? Vamos a luchar por Ash. Especial San Valentín un poco pasado, ¿no? Pero bueno, como siempre, como siempre... Tenemos nuestro retraso, ¿vale? Tenéis que comprenderlo. Nosotros nuestro retraso mental. Tenéis que aceptarlo. Que eso, vamos a luchar Misty contra Serena. Grillo es Misty. Yo soy Misty. Yo soy Serena. Porque tiene un toquete. Sí. Y mejor equipo, ¿verdad? Hay que decirlo todo. Bueno, bueno, espérate que nos hemos preparado nuestras estrategias. Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Aquí está. Por cierto, si queréis más combates temáticos dobles, porque he visto que muchos canales hacen combates temáticos y están bien. Pero nosotros podemos hacerlos dobles. O sea, eso está poco. En plan de, yo que sé, Ash contra Gary con unos equipos del... Los equipos del canto. Yo que sé. O sea, hay miles de opciones y podéis dejarla en los comentarios, como siempre. Y vamos a hacer... Hemos escogido cuatro, porque Serena tiene tres Pokémon nada más. Que son Silvio, Bryxen y el Pancha. Y le metí a Raijorn. Y bueno, Misty también tiene poco. Lo que pasa es que muchos son... Que tiene durante un periodo de tiempo y luego lo suelta o cosas así. No lo sé, pero es que he puesto a Raijorn porque ya sabéis que Serena en el rancho tiene ahí a Raijorn y demás. Y es de la madre. Se le ha dejado a la madre, ¿vale? Vamos a decir que se le ha dejado a la madre. Vamos a confirmar esto. Vamos a ir empezando el combatito. Esto va a estar complicadito, la verdad. Yo llevo una estrategia, chaval, que vas a flipar la mierda. Es que yo no sé qué estrategia llevarás tú, pero yo es que estoy muy en desventaja contra ti. ¿Qué quieres que te diga? O sea, con los Pokémon que tengo... Espíjala, ¿vale? Tengo a Bryxen, que es de tipo juego, que te va mal. Panchan en mierda. ¿Te has vuelto a cambiar la ropa, tío? No, es que... ¿Te has cambiado de camiseta, tío? Es de mi otra partida, es de mi otra partida. Del Pokémon Sol. ¿Te has cambiado de camiseta? No, pero es del juego. ¡A grabar otro vídeo, tío! Ah, no, no, ¿yo en la vida real? No, no, en el juego, capullo. No, yo en la vida real tengo el mismo. ¿Me estás viendo? A ver, en el juego es que es de otra de hecho. Silvio y mi pachán, empieza fuerte. Me encanta como Grillo me dice, vamos a ponerle emotes a los Pokémon de nuestro suscriptor. ¡Ay! Y me veo pulito. Se me ha olvidado poner dos. Bueno, hemos cogido de una lista de los Pokémon, del Pokémon Fusion, que le hemos puesto ahí. Bueno, también del WAF. Sí, de la aplicación WAF. Así va a ir saliendo todo. Y mira, está yo viendo que puede que me beneficie o no sé. ¡Hostia! Es posible. ¿Has metido a Zaydaq? ¿Has metido a Zaydaq? ¿Has metido a Zaydaq? ¿Has metido a Zaydaq? ¡Lol! No, 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 no me esperaba eso. Que metieses a Zaydaq. Pues me he metido a Zaydaq, chaval. Vale. Yo creo que con esto va a ir bien. Un poquito. Oye, pues ahora es que he metido a Zaydaq. Puede que gane y todo, ¿eh? Porque, o sea... ¿Te puedes ganar? Pues no sé yo, ¿eh? No sé yo cómo irá eso. Psicocarga. ¡Oh! Psicocarga te va a hacer pupita en ese Panchan. ¡Panchan aguanta! ¡Ay! ¡Poxico! Aquí. ¡No, guarro! Mira que está a punto de ponerle campana a curar al... ¡Está lero! ¡Está lero, brillo! ¡Está lero! Pues mira lo que te voy a hacer ahora. Bozarrón para los dos. A ver cuánto te quita eso. ¡Qué puto bueno eres! ¡Pau! ¡Oye, oye! ¡Te ha quitado un puto más puño turueno! ¡Mata a ese Zaydaq! ¡Vamos primero! 1-0 para lugares. Es Zaydaq que ha caído, pero no te preocupes. No te preocupes. No me preocupes, ¿verdad? Vamos con el Left Averse. ¡Oh! ¡Qué guarro, tío! Tienes restos, tío. Y lo malo es el tóxico. Ese tóxico me ha jodido un montón. Digo... Ese tóxico va a ir haciendo mellant, tío. No voy a poner la campana a curar al Hell Bell. Que no me acuerdo cómo es en sí. Supongo que era campana a cura, ¿no? No sé. O sea, el ataque ese que te curaba el echado. Y digo, no lo voy a poner porque no creo que tenga ningún Pokémon con tóxico. Me ha hecho el lío, cabrón. Me ha hecho un poquito el lío. Te he hecho un poquito el lío. Pero bueno, creo que estoy viendo a tu favor un Pokémon. Y estoy viendo a mi favor. A mi favor, ¿qué? Mi pantalla que se ha parado. Por favor. ¡Que vuelva! ¡Está pasando aquí! ¡Que vuelva! Bueno, a mí al menos... Lo bueno de hecho es que como lo estamos grabando todos y a alguno se le jode o lo que sea, se va a ver en el otro, ¿vale? O sea... Al menos... ¿Se te han jodido? Bueno. No, no. Voy a decidir cuál pantalla de las dos B. Eso está guapo porque podéis ver en plan cualquier pantalla. O sea, está bastante chulo esto. Venga, Grillo. Elige los ataques que siempre tardan un montonazo en el estilo. Sí, voy a elegir los ataques. Vamos a ir con esto. Yo realmente, Mauro, ya... Mauro, sí me sobrevive. O sea, puta madre, pero si no... Está jodido esto, tío. Es que el Togetic ese... Uf, ese Togetic... Le va a hacer bastante dañito, me han dicho. Vale, Grillo. Vamos allá. A ver cómo va esto. Escaldar. Me matas a Mauro. Vamos con escaldar. Matas a Mauro. Espero matar a Mauro. No, tío. Ahí está, muerto. Mauro. Bueno. Yo no puedo centrar mis enemigas en... Pero tengo tóxico que te hago el tóxico al P.O.L.I.T.O.D. Y eso te va a hacer bastante gracia, ¿verdad? Sí, me ha hecho una gracia increíble, Lula. Una gracia increíble. No. Uy. ¿Qué pasa? Que tienes mal con la acción. Me vas a ignorar a... A mi Togetic. No, no puedes ignorarlo. Qué cabrón, tío. No, debes ignorarlo, Lula. No me esperaba para nada eso, tío. Joder. Y el palito... ¿Es rápido ese palito? Es que... No sé si es rápido o no. El palito ha movido primero, ¿eh? Es que... A ver, mi Silvio es lento. Mi Silvio es bastante lento. Quiero saber si es más rápido que el Pokémon que voy a sacar ahora. A ver si me deja. El envenenamiento te va a ir haciendo... A ver, vamos a ver a los datos de Fernando. 80 de velocidad. Tiene una mierda de velocidad el señor Fernando. Y este juguante tiene de velocidad. Te va a quitar cada vez más. Hostia, te tiene una mierda. En estos combates, el envenenado siempre va quitando el doble. ¿El doble? No me acuerdo cuánto era, pero voy a rezar porque Tacostal sea más rápido que el señor Faiso. Tacostal. Tacostal. Tacostal, señor. Vamos, 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 vamos. Vale, yo creo que con esto por aquí va bien. Y ahora, por favor. Por favor. Acierta esto. Acierta esto, Tacostal. Y sea el primero, por favor. Eso es muy clave. Que Tacostal sea más rápido que ese Pálito. Por cierto, Toggeti es muy lento, ¿verdad? Ahora que me das cuenta. Toggeti parece lentillo, sí. O sea, ha sido el último en atacar. Por favor, Tacostal. Confío en que Tacostal sea más rápido que ese Pálito. Si es más rápido... Y vamos allá con un protección. Bien, bien. Me viene de verga, me viene de verga. Mira lo que te hago ahora. Hipnosis para el Toggeti. No falla. Y se queda dormido ese Toggeti. Y madre mía, el Toggeti chetao se queda dormido. ¿Qué le va a pasar al Toggeti, grillo? ¿Qué le ha pasado? Hijo de puta, creía que me ibas a profusear a este hombre. No, ya, mi objetivo era... De hecho, dormir al Toggeti, que la verdad me viene muy bien ahora mismo. Porque así le puedo hacer dañito mientras está dormidito. Y además ya no puedes utilizar protección, así que me viene mucho mejor aún. Lo malo, el Tóxico ese que me estás haciendo al Silveon no me gusta para nada. Vale. Fernando, por Dios, confío en ti, ¿vale? Silveon es uno de mis Pokémon favoritos de la sexta generación, grillo. ¿Sabes qué es mi aventura de Pokémon X y... O sea, el Pokémon X. Cuando la primera vez que me lo pasé, mi Silveon era el mejor Pokémon de mi equipo. Incluso mejor que mi Greninja. A mí me pasaron un Silveon para pasarme la liga del Pokémon. Es verdad, es verdad, porque lo hiciste en directo o algo de eso, ¿verdad? Lo hice en directo, lo hice en directo, sí. ¿Te lo pasaste bien? Me lo pasé de puta madre, la verdad. A ver, no, me refiero a que si te pasaste bien la liga con los Pokémon. A la liga fue bastante fácil. Eso me lo pasé muy bien, tío. Pues toma, yerbalazo, que esto no te lo esperabas para nada. ¿Cuánto le vas a quitar? No sé cuánto le vas a quitar, pero bastante. No te vas a escaldar, que eso sí te va a hacer pupa, ¿eh? Está lloviendo, va por esta... ¡Adiós! A tu Brexer. Es que esa lluvia me está jodiendo lo más grande, tío. Esa lluvia es prodigiosa, tío. A ver cuánto le va a quitar el Bozarrón ahora. El Bozarrón probablemente me mate a mi Politox. No, se va a quedar a poco, pero con el Toxic. ¡Oh! ¡Un golpe crítico! ¡Critico! ¡Has hecho golpe crítico, tío! Al Toggeting. Es hasta suerte. Al Toggeting. Ahora mismo vamos dos-dos, ¿eh? O sea, nos quedan un Pokémon cada uno. Sí, sí. Oye, se ha levantado... Se ha despertado el primer turno. ¡El primer turno! Es muy puto amor. Es muy puto amor. ¡Uah! Lo que me ha quitado, tío. Me ha quitado un montonazo, tío. Esto ya es GG. Te ha quitado demasiado. Es GG, ¿sabes por qué? Porque... Porque el siguiente turno va a morir sí o sí. No. Y si no se va a quedar a un PS. Es que no es eso. Es el Pokémon que te queda por sacar. El Pokémon que me queda es un Gyarados. El gran Gyarados. El gran Gyarados de Misty. Juanito. 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 Yo no recuerdo que Misty tuviera un Gyarados que se llamase Juanito. O sea, encima... Pues se llama Juanito. Este, no. Es el mote de... Es el mote de un suscriptor. Y ya se acaba Pro Adventure. Tenéis la aplicación WAF si queréis salir en los combates. Vale. Y bueno. Voy a utilizar esto. Voy a utilizar esto. Voy a atacar a Topec de Pagua. Y ahí vamos. Y voy a rezar. Y yo espero... Voy a rezar. Voy a rezar, Lugre. Porque es... Tienes que tener muchos hacks para ganar esto. Aguanta esto... No, vas a aguantar. Venga, hombre. Madre, ¿cuánto me ha quitado? Joder. Qué coña. Es un Gyarados, chaval. Es un Gyarados. Bozarrón. ¿Cuánto le va a quitar? A ver si mata el Toggy. Mata el Toggy. Por Dios. Mátalo, 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 mátalo. No. Brillo mágico. Y hace brillo mágico. Y este Silveon se va a la vez. Golpe crítico encima. En plan la pullita. Me cachondeo, Lugre. La pullita del toma crítico encima. Y he perdido contra Misty el combate. Oye, he podido... Es que, tío. La lluvia no me la esperaba, tío. Esa lluvia me ha jodido un montón. Es que he visto la lluvia de Politoth con el nado rápido del Zayda que he dicho. Este es para Strat de doble. Tenía nado rápido. Joder. Pues el combate está interesante. Está bastante chulo. El Dragon no me ha hecho una mierda. Pero podría haber hecho de todo. Bueno, pero era la diferencia de equipos, tío. Ya haremos combates temáticos un poquito más compensables. Espero que os haya gustado para casos. Un like si ha sido así. Y por cierto, si queréis en plan para equipos en los combates temáticos estos. Poner en plan, por ejemplo, lo que hemos hecho ahora. Pero no con los Pokémon que tienen en ese momento. Sino, por ejemplo, yo tendría a Delphox. Tendría, por ejemplo, a Pangoro. Tendría las últimas evoluciones. En plan para que estén más compensados. Podéis ponerlo todo en la descripción. Si os sabéis de algún otro combate temático de dobles, de pareja. Podemos hacerlo. ¿Qué manía de decir que lo dejen en la descripción los pacazos? En la descripción, no, perdón. En la caja de comentarios. Podéis poner ahí los comentarios con vuestras ideas para equipos. Y obviamente, dejad un buen like caso. Un saludo y hasta otra mañana. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!